Ya donde yo nací, al despertar, tú serás, tú serás la más bella y te perderás. Ya llegó el momento de decir adiós, hoy saliste del yugo tirano y no te dejes coger, mira que el americano está llorando por ti. La fábrica de armas pues hice historia en el pueblo, había un pueblo antes y un pueblo después de la fábrica de armas. Pero yo considero que la gente de Trubia somos gente diferente, gente que queremos colaborar, que queremos salir adelante y gente que queremos hacer este pueblo un poquitín diferente de todo lo que nos rodea. Somos obetenses, pero primero somos trubiecos. El Grupo Noceu tiene 40 años. Más que nosotros, bueno que Abel igual no. Más que yo no, pero sí. A ver, 40 años. No, eso no tiene sentido. Más que, bueno, tiene 40 años. Tiene 40 años, pero más joven que yo el grupo. Bueno, y también el Grupo Noceu lleva una consecuencia de la importancia de la fábrica, de tirar por toda la música, por la cultura y por la tradición. La fábrica en aquellos días apostaba por todo lo que se hacía en Trubia, apostaba y patrocinaba todo lo que se hacía en Trubia. Y en el caso del grupo corrió con los gastos de desplazamientos, de un montón de cosas hasta que empezamos a volar por nuestra propia cuenta. Y un trabajo de arrastre. Primero te arrastran a ti, empiezas, aprendes, conoces, ves muchas cosas que si no, no verías. Aprendes un valor muy importante, que es el trabajo en equipo, el compañerismo, el que todos somos uno. Y luego intentas transmitir esos valores a las nuevas generaciones. Hay Aragón, Aragón, hay Aragón y verás, el castillo de los moros está malo de ganar, está malo de ganar, está malo de vencer. El castillo de los moros, la gala de una mujer, la mujer era asturiana, el marido catalán. Los que ponen la bandera del peñón de Gibraltar, los que ponen la bandera, yo no los puedo olvidar. Salga usted a bailar, resalado marinero, salga usted a bailar, pon mucho sal y salero. Con el zapatito marque usted la araña, y con el tacón da la vuelta resalada. Y con el tacón no daré la vuelta, no. Bueno María, la gente joven viene empujando fuerte. Viene, viene empujando fuerte. ¿Cómo te pongo a ti? Folclorista, recuperadora, empedernida del baile, bailarina, bailaora, cantante, pandeletera... Igual más no pone ningún hombre, porque yo faigo lo que puedo, me imagina más que eso. Empezaste en Oceo muy pequeñina. Empecé en Oceo con seis añinos, siento muy identificada cuando les veo. Con seis añinos, esto ya va 31, porque tengo 37 años ahora mismo. No te lo iba a preguntar, ¿eh? No, pero puedo decirlo, todavía. Todos son indirectes. Tú tienes el empeño, como todos vosotros, ya tienes aquí el disco, que lo saco del horno, porque cualquier día va a estar ahí, pero yo ya tengo aquí un avancín del disco de Oceo, pero tienes el empeño de recuperar. Bueno, yo, gracias a Oceo, empapéme de la cultura asturiana, y entonces ahora sí que es verdad que tenemos un deber con el pueblo, tanto como el pueblo nos dio a nosotros que hay todos estos bailes, todos estos cantares, pues ahora nosotros, en este caso, Pau y yo, con las escuelas, son los grupos que llevamos, tenemos la obligación de transmitirlo y de que esto siga vivo. O sea, esto es un patrimonio que hay que conservar. Y estuviste también, o estás, en Erbamora. En Erbamora, efectivamente. ¿Cómo empezó Erbamora, María? Pues ya, Erbamora, entamamos, va 15 años, seis pandereteres y tres de ellos, y éramos de Trubia, tres de ellos y salimos del Noceo también. ¡Ay, de mí que no quixiste! ¡Ay, de mí que no quixiste! ¡Xubí mal a la fonte fría! ¡Xubí mal a la fonte fría! ¡Y ahora, que eres blanquero, yo también, tengo la mía! ¡Qué hermosa, Blanca Paloma, que de noche vengo a verte! ¡Qué hermosa, Blanca Paloma, que de noche vengo a verte! ¡Pronto volveré, pronto volveré! ¡Pronto volveré! ¡Pronto volveré! ¡Dime dónde vas, yo te lo diré! Pues mira, yo al final, a raíz de esto, empecé a pensar lo que significó para mí en Trubia el Noceo y marcó la mi vida, desde el punto de que toles mis amistades, o el 90% de la gente que me rodea, y es del mundo del folclor, hasta la mi parella, y al final, el tiempo de mi vida que no dedico a la mi profesión, lo dedico al baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!